¡Hola, estudiantes! ¿Cómo están hoy? El día de hoy vamos a escribir unas oraciones sobre los personajes de Beowulf, ¿ok? Si lo quieres escribir de otros personajes diferentes a esta leyenda, puedes hacerlo. ¿Who is it? So, in your notebook, write the sentences and complete these sentences en tu cuaderno. Describing the characters from the legend, Beowulf, but without saying who is the character. No vas a decir, a poner quién es, nada más vas a completar. Por ejemplo, he or she was a... Les voy a poner un ejemplo con Blanca Nieves. She was a princess who lived with seven dwarves. ¿No? Esa es mi oración. Era una princesa que vivía. Entonces, hay que completar qué hacía ese personaje. ¿Qué les digo? Con los personajes de Beowulf o con cualquier otro personaje de otra leyenda. Así que es una actividad muy cortita. Lo siguiente que les voy a pedir es que se van a aprender de memoria un fragmento de la leyenda de Beowulf. Así es. Empieza desde la página 94 y las siguientes páginas hablan de la leyenda. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero aprender el primer párrafo, lo voy a memorizar. Y me voy a grabar en un video para mandarlo. ¿De acuerdo? Me pueden mandar su video hasta el viernes. Así que tienen tiempo de memorizarlo. No pueden leer. Entonces, por ejemplo, mi parte que me aprendería sería... Once upon a time in Denmark, there was a great king named Rutger. ¿Ok? Entonces, hay que leerlo como si estuvieras, pues, contando un cuento. No quiero que vean el video así. Once upon a time. Porque, pues, así no es atractivo escuchar un cuento, ¿verdad? Entonces, espero sus videos, chicos. Ya los quiero ver. Sé que les va a salir muy bien. Practíquenlo y practíquenlo para que vean que sí pueden aprenderse por lo menos un párrafo. El que ustedes quieran. ¿De acuerdo? So, thank you very much. Have a nice day. And see you in the next video. Bye.